Hola que tal, este Nuro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez traiendo nuevas filtraciones Y bueno, ya saben que todas las filtraciones las pueden encontrar dentro del Discord Casi siempre estamos ahí publicando pues varios de nosotros Link del Discord en la descripción del video, ya saben Pero bueno, primero es la escena final del evento de Yu-Bell Esa es la escena que veremos justamente cuando termine el evento Al parecer Jaden usa Superfusión para unirse con Yu-Bell Y bueno, eso quiere decir que lo más probable es que el siguiente evento de Yu-Bell Ya salga la fusión de Jaden con Yu-Bell Y bueno, luego tenemos unas cuantas filtraciones misceláneas Que se las debía desde hace tiempo Créditos a Dragon, Yasan y Sof por toda esta información Lo primero es, Dragon nos pone la descripción que van a tener todos los personajes de 5DS Y bueno, aquí pues prácticamente nos dicen que tienen ya planeados a Yusei, Jack Atlas, Crow, Akisa, Leo, Luna y el oficial Trich Esos son los 7 personajes que tienen desde ahora planeados para sacar en el mundo de 5DS Y bueno, luego está Yasan que está diciendo que el día 14 empieza una promoción Que pues ya empezó Luego tenemos nuevas habilidades que no tienen nombre todavía Pero que por las habilidades sabemos que son de Zane Una dice, puede ser usado cada vez que tus Life Points se reduzcan en 1800 En tu Draw Face, en lugar de hacer tu robo normal Robarás al azar un monstruo Cyber Dark Simplemente para darle un poco de soporte a los Cyber Dark Y el segundo dice, al principio del duelo añade 2 Cyber Dragones a tu deck Y bueno, esto podría ser que en el siguiente evento de Zane nos den a los Cyber Dragones Y aparte esta habilidad Pero la verdad es que la veo difícil Creo que los Cyber Dragones se quedarán como habilidad Y será esta habilidad Y bueno, ¿por qué digo que tal vez nos den Cyber Dragones? Porque la única habilidad parecida a esta es la de Jinso Nada más tenemos una copia de Jinso Pero tenemos una habilidad que nos agrega aparte otros 2 Jinso Entonces podría ser que nos regalen un Cyber Dragón Y que aparte nos den esta habilidad de 2 Cyber Dragones extras Pero bueno, habrá que esperar al siguiente evento de Zane Aún no sabemos cuándo vaya a ser Más adelante les voy a decir mi teoría de cuándo puede ser el evento de Zane Pero bueno Luego tenemos nuevos objetos Los primeros 2 son objetos que ya están ahorita dentro del juego Que son los Corazones Rotos Que es del evento de Jubel Y luego están los decks de regalos Esos son la nueva función, entre comillas Que está implementando Konami para tener tu deck de ensueño Pero la verdad es que está muy mal esa implementación Pero bueno Y por último tenemos un tablero y fundas Para la celebración de lanzamiento de 5DS Y luego también tenemos una nueva función De poner Nice a nuestro oponente No sé si se han dado cuenta Pero si juegan en el PvP Sus rivales tienen un botoncito como que de Like Pero que no hace absolutamente nada Supongo que ya luego tendrán una función Que es darle un Nice a tu oponente Y bueno A lo último dice Número de Nice recibidos Entonces Tal vez se guardan los Nice Y tal vez nos den algún regalo Después de recibir cierto número de Nice Muy probablemente nada más sea un icono De que Ah si, buen jugador Y te dan nada más un icono Si recibes, no sé 50 Nice Y ya Luego tenemos también otros objetos Objetos que se encontraron en la versión japonesa Nada más El primer objeto es Ushio's Trigger Item Para los que no saben Ushio es el nombre del oficial Tetsu Truch Pero en japonés Eso quiere decir que Muy probablemente El primer evento de 5DS Sea el oficial Entonces el oficial Truch No va a salir desde un principio para 5DS Sino que lo van a guardar para después Y bueno Creo que todo lo demás El Request Form Special Request Form Son precisamente también para ese evento Y muy probablemente también El tablero y las fundas que dice ahí De conexión Synchro También puede ser que sea para ese mismo evento Porque se me hace raro que Todo esto haya salido junto Entonces muy probablemente todo sea Para el mismo evento del oficial Truch Y bueno Luego después Sof Encontró Todas las recompensas Que van a tener los personajes De 5DS Y bueno Primero vamos a ver cuáles son Primero son Yusei Fudo Luego es Crow Hogan Luego Akisa y Sin Kim Luego Leo Luego Luna Y hasta ahí llega Eso quiere decir que Estos son los primeros personajes Los personajes que van a salir al principio Son nada más 5 Y bueno Quiere decir que No está Ni Jack Atlas Ni el oficial Truch Pero bueno Por lo que vimos antes Pues obviamente El oficial Truch Va a ser El primer evento Entonces Ese no va a salir ahorita en el portal Pero Jack Atlas Se me hace que Va a ser como el nuevo Zane O sea Sé que lo van a guardar Por mucho tiempo Y bueno Este No voy a leer Todas las recompensas O sea No voy a indagar En todas las cartas Debido a que este video Sería muy largo Pero si ustedes quieren Que hable de las cartas Lo haría en otro video Nada más déjenme en los comentarios Que quieren ver Ese video Donde yo hable de cada una De estas cartas Que tienen todos los personajes Pero Las noticias No terminan ahí Luego Sof El día de hoy Bueno En realidad hace unas horas Encontró exactamente Las fechas En las que van a salir Todos los personajes Y los siguientes personajes Y bueno Primero están Los 5 personajes Que tenemos aquí Que pues ya sabíamos Que iban a salir Después de El evento de Yubel Pero bueno Aquí dice que es el día 25 Yubel terminó El día 24 Si no mal recuerdo Entonces parece que es Un día después Pero también No sabemos Cómo sacó esto No sabemos si fue En la versión japonesa No sabemos Si hizo el datamount En la versión en inglés No sabemos Si entró a Konami Y le robó la información No sabemos cómo lo hizo Pero bueno Si es de Japón Esta información Quiere decir que Para nosotros en América Va a ser el día 24 Y no el día 25 Nada más para que lo tengan En cuenta Y bueno Luego sigamos El siguiente es El oficial Tetsutruch Precisamente Y dice Que va a salir El día 29 Pero de octubre 29 de octubre Va a salir El oficial Tetsutruch No nada más eso Sino que quiero aclarar Una cosita Se fijan Todos tienen Como nivel máximo El nivel 30 Al principio Cuando salió el juego Nada más salía Hasta el nivel 30 Eso quiere decir Que ahora Cada vez que salga Un nuevo mundo Va a salir Con los niveles Originales Que es hasta 30 Y luego van a ir Subiéndolos poco a poco Eso creo que lo hace Konami Simplemente para Tener más actualizaciones Por las cuales hacer Os hace tener Nuevo contenido Siempre En lugar de estar Subiendo a todos Los personajes Siempre hasta 5 niveles más Y todo eso Simplemente cuando saque Un nuevo mundo Los va a reiniciar O sea Este nuevo mundo Va a iniciar en 30 Y luego van a decir Ah ok Se le va a subir 5 niveles A los personajes De 5DS Se le va a subir 5 niveles A los personajes De GX Y así Simplemente lo están Dividiendo Para que no tengan Que hacer tanto trabajo Y también para que Nosotros tengamos Más contenido Siempre Y bueno Luego del oficial Tetsu Tenemos a Tristan Taylor Tristan Taylor Va a salir El día 4 de diciembre Estaremos teniendo A Tristan Taylor No sabemos si va a ser Desbloqueable Muy probablemente Si porque Para estas fechas El año pasado Nos estaban dando A Bones Eso quiere decir Que muy probablemente Ahora nos van a dar A Tristan Taylor Para el día 4 de diciembre Y bueno Aquí si se fijan Ya dice que Tristan Taylor Va a tener Hasta el nivel 45 Así como Todos los personajes Que es de DM Y GX Luego tenemos a Jack Atlas Al fin También va a llegar Ganados hasta el nivel 30 Y su fecha de salida Es el día 24 de enero De hecho Creo que el año pasado A estas fechas Estaba saliendo Zane Así que Efectivamente Jack Atlas Es nuestro nuevo Zane Y por lo tanto Muy probablemente Jack Atlas Es lo que hable Hasta Junio Julio Del siguiente año Y bueno Luego tenemos a Tirano Halsberry Para los que estaban Esperando a Tirano Pues ya lo vamos a tener O por lo menos Ya va a aparecer Y este Su fecha de lanzamiento Es el día 27 de febrero 27 de febrero Vamos a tener por primera vez A Tirano Halsberry Y por último Tenemos a Satorius Kumar Satorius Kumar El día 27 De Marzo Y bueno Esos son todos los personajes Que tenemos hasta el momento Planeados Pero obviamente Eso no incluye Los personajes repetidos Es decir que Varios Personajes Van a volver a salir En ciertas fechas De hecho Si se fijan Cada uno de los personajes Es cada mes Prácticamente Son los días Veintitantos De cada mes El único espacio Grande que hay Es entre el oficial Y Tristan Taylor Entonces Yo digo que Muy probablemente Entre el oficial Ted Sturridge Y Tristan Taylor Tiene que salir Otra vez Zane Para los que No lo hayan podido Desbloquear Poderlo desbloquear Y no nada más eso Sino que nos den También las nuevas habilidades Que habíamos visto En este video Así que Yo creo que El siguiente evento De Zane Va a ser Por ahí de Mediados de Noviembre Pero bueno Esa es toda la información Que tenemos Hasta el momento Dejen en los comentarios Que es lo que opinan De todo esto También Díganme Si quieren que hable De cada una De estas cartas En un video Separado Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden De suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si les gustó Y les gustó Puede que a nuestros amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Bye